En el bunker se tenía que decirle y se dijo, recuerda que tú eres mi nieto, y el que anda contigo, es mío. Siempre me han criticado a mí. Por vivir el ambiente, ya yo demostré, soy el mismo de siempre. Y ahora que soy artista, ya me lo intenté, ya me demostré. Tengo diferente. ¡Ay, coño! ¿Quiénes conoce más a mí? A mí. ¿Quiénes sabe esto mojando? Mira. Guapo natural. Guapo como malchichos. Guapo como malo. Guapo como malo. Aquí ningún pecho aguanta un tiro. Ningún pecho. Recojan los pepillos. Guapo natural. Aguantunquitos, caballero. Guapo como malo. Dos libras. Dos libras, un tiro. Guapo natural. Guapo natural. Guapo como malo. Guapo natural. Guapo natural. Guapo como malo. Ustedes los que están, están inflando. Porque sepa que conmigo hay es por gusto. Coge la cola. Dale ese insulto. Tengo talento, concepto y tú. A mí me sobra que tienes tú. Se tenía que decir ni serío. Recuerden que ustedes son mis tíos. Quieres conocer mami. El fuego. Quieres saber cómo ando. Así. Guapo natural. Guapo como malo. Guapo como malo. Para el chaco chichito. Aquí ningún pecho aguanta un tiro. Mira. Recojan los pepillos. Guapo natural. Para militar. Guapo como malo. Guapo como malo. Guapo como malo. Movimiento ambiental. Guapo natural. La mía. Guapo como malo. Mi gente de los cuarenta, de los cincuenta. Mío, mío, mío. Mi champa. Mío, mío, mío. Guapo natural. Pulatona simpaticosa. Guapo como malo. Guio, 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 guio. Guarda que la tuya es mía. Es mía. La mía es mía. Tu sabes. Mano, mano, mano. Mira. Susta pa' un malo. Mira. Que no es cabricho. Que no es cabricho. Que no es ligo huicho. Que no es ligo huicho. Vale, 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 vale. Oye. Tu sabes. Que tú me decías que no. Mira cómo te mande. Te maté. Te enteré. Mira. Ya no hay con qué. Un mudanga y atista. De la cabeza a los pies. Te cae. 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 Te enteré. Buen chamaco. Buen hermano. Un mudanga y atista. De la cabeza a los pies. Muratón simpaticosa. Ahí sí cabrón. Te cae. Ya no. Te accede. No hay que vete. Te cae. Te cae. No hay que vete. Te cae. No hay que vete. Te cae. Te cae. Estaba. De la cabeza a los pies. Un mudanga y atista. No me lo para, no me lo para, no me lo para. Chicho no es cualquiera. Vamos a entrar esta fiesta. ¡Hola! Me lo ponen. Me lo ponen. Tú te decías que no. Tú quieres alentar. Mira cómo te mandes. Bueno, vámonos alentar. La tuya es tuya. Me lo ponen. La mía es mía. Con tu tanda y a ti. Con tu tanda y a ti. En la carretera de salud. Marquinhos y Chicho, tú es cualquiera. Me lo ponen. Tú te decías que no. Chávez a cerrado. Mira cómo te mandes. Vale, güey. Ajá. Oye, mira qué rico. Ponte, ponte. Un mudanga y a ti. Ay, tú. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Fuego con todo el mundo, mi gente. Ah.